¿Qué es la unidad de atención integral de VIH que promueve el Hospital Quito Sur? La unidad de atención integral de VIH que promueve el Hospital Quito Sur es una atención integral a todos los pacientes y personas viviendo con el virus del VIH. Una unidad joven que lleva un año y medio en servicio que ha llegado a tener más de 450 personas viviendo con este virus que son atendidas en un nuevo esquema de gestión integral que promueve el Hospital Quito Sur. A pesar de la pandemia y de la emergencia sanitaria que vive el Ecuador hasta el día de hoy la unidad de atención integral se ha mantenido conforme a lo que requieren sus personas viviendo con VIH. Es decir, la entrega de medicación ha sido oportuna y continua. La atención que ha brindado las especialidades y subespecialidades de infectología y epidemiología y el seguimiento ha sido continuo. Eso nos ha permitido crear a nuestra familia como tal en cuanto a los pacientes que llegan con VIH y evidentemente también tener todo ese apego y esa responsabilidad que conlleva el Quito Sur al tener esta unidad que a pesar de ser tan joven va en un crecimiento franco y lógicamente cumpliendo con el objetivo necesario. En este año me he sentido súper bien, siento que ha mejorado notablemente mi salud en todos los aspectos. Todo el tiempo he tenido la medicación puntualmente, el personal de acá es muy amable y que obviamente cada día es un aprender de todos, tanto mío como también de las personas que conforman esta unidad y que al menos yo lo que valoro de la atención que he recibido aquí en esta unidad del IESUR es el trato humano, como siempre lo digo, que para mí es importante. Es el profesionalismo con el que tratan al paciente y aparte de eso también la medicación continua que siempre están pendientes del paciente, que no le falte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!